Hello everyone and welcome to this One Minute Pill 172. On today we're going to learn something incredible, ¿vale? Ok, todos sabéis cómo se dice, tú eres mi amigo, ¿verdad? O tú eres mi amigo, ¿no? Que se dice, you are my friends, aren't you? ¿Vale? You are my friends, aren't you? Pero ahora cómo se dice, yo soy tu amigo, ¿verdad? ¿Cómo? No lo sabes, no lo sabes, te he pillado. Yo soy tu amigo, ¿no? Pues ojo, porque se dice, I am your friend. Aren't I? I am your friend. Aren't I? O también se puede decir, I am your friend. Am I not? Am I not? O sea, aren't I? Am I not. Cuidado No es No, 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 no O sea, I am your friend Yo soy tu amigo, ¿verdad? Yo soy tu amigo, ¿no? O I am your friend ¿Vale? Anda, corre Vete, vete al curro Y díselo a todos Voy